En junio del 2015, Luis Ramírez, alcalde de Castilla, fue acusado de presuntamente vender maquinaria chatarra del depósito municipal de manera irregular. Según el abogado Edgar Mendoza Chan, pese a que este caso aún se encuentra en proceso, el burgomaestre castellano habría pretendido volver a cometer este ilícito. Esta es una reincidencia, por no decir una costumbre, porque al existir ya una investigación ante la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios, por el mismo delito de vender toneladas de chatarra, que aún vehículos que estaban en uso todavía, prácticamente fueron dados de baja y vendidos sin tener conocimiento, mucho menos, del Pleno del Consejo, ni mucho menos a una licitación para la compra de los postores para comprar dicha chatarra. Mendoza Chan asegura que el pasado 26 de septiembre, sospechosamente el trailer de placa B8B873 color plateado y una máquina retroexcavadora fueron devueltos al depósito municipal después de estar por varias semanas en el camal. Según el letrado, Ramírez habría escondido estos vehículos en el camal municipal para después venderlos como chatarra. Esta denuncia todavía estamos, ya formalizó la investigación preparatoria, por lo tanto estamos en declaraciones, así como también el informe también, en este caso del jefe, que en este tiempo jefe de control interno, para que de los promenores de cuántos fueron los vehículos que fueron prácticamente dados de baja y por último ya desaparecieron de los ambientes de la Municipal de Castilla. Por otro lado, el presidente del Frente Anticorrupción de Piura precisó que prepara una denuncia contra Ramírez sobre la pérdida de 12 camionetas municipales, las cuales cuentan con seguro contra accidentes de tránsito, pero no aparecen en el depósito. Así como también hemos recibido hoy denuncias que existen aproximadamente 10 a 12 camionetas en las cuales tenemos los documentos aquí con su número de placa, los zoas correspondientes de cada carro, pero sin embargo esos carros ya no están en los depósitos de la Municipalidad de Castilla. Por su parte, el burgo maestre, en conferencia de prensa realizada hace días atrás, afirmó que existe un ensañamiento hacia su persona por parte del abogado y negó estar involucrado en actos irregulares.